No, pero que mira, yo solté como cuatro discos el año pasado, ¿sabes? Y eso fue de hoy para hoy, los hice y los solté, los hice y los solté. Bueno, es que tú lo puedes hacer, tú tienes esa clase de... tú tienes ese talento, eso no es algo que... No, gordo, una canción se hace en tres horas, en tres horas, en tres horas, tú haces un tema... Se puede, y a veces yo le he escuchado que muchos artistas dicen, yo, la canción es que yo hago la más rápida, con la menos, con la menos, ¿cómo se dice?, con la más prisa, sin pensarlo, ya, fue, lo grabé, ya, esa es la que se pega, esa es la que mejor sabe. Y tú sabes que a veces es nada más cómo te sientes. Sí, el humor del día. Sabe, tú buscas, mira, búscale las primeras par de palabras y el tema se va a... O sea, en mi caso, el principio, yo me enfoco en hacer el principio, que me guste, que me llegue, y de ahí para abajo lo demás se escribe solo, eso es pa, 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 mientras grabo y vámonos, ¿me entiendes?, los temas se hacen y... Y después, sabes, lo van mejorando, claro, porque ya estamos en un nivel que no es... Saca, lo hice hoy tres horas y para la calle.